Namasté, hoy tenemos el día dedicado a la diosa Kusmanda en el marco de Chaitra Navaratri y esto significa que nos enfocaremos en cultivar la energía vital, la fuerza interna que representa esta diosa y su conexión con el sol también. Kusmanda es la cuarta encarnación de la diosa Durga y su nombre se viene a traducir algo así como la que asienta en el universo, se representa con ocho o diez brazos sosteniendo diferentes objetos y esta forma de Durga representa la energía del sol y se cree que ella creó el universo con solo un destello de su sonrisa. La morada de Kusmanda es Anahata Chakra también conocido como el Chakra del Corazón y representa también nuestro sol interno que es nuestro corazón. Si estás siguiendo el plan de alimentación que puedes ver en la web de EscuelaNatur.com ya te habrás dado cuenta que muchos de los ingredientes de hoy son de color verde que fomentan también esta energía y esta vitalidad y ya sabes que cada alimento que hay en el plan pues tiene un motivo tanto físico como energético que está relacionado con el día propio de Chaitra Navaratri con el que estamos trabajando y esto es muy interesante también. Como práctica de escritura para hoy pues vas a reflexionar sobre la luz y la energía que emana el sol y cómo puedes llevar esa luz y energía hacia los demás. Vas a encontrar la ficha de escritura en el grupo de Telegram junto con todos los detalles del ejercicio introspectivo y puedes escribir sobre las cosas que te hacen sentir una persona más viva, más vibrante y cómo puedes utilizar esas pasiones, esas energías para impactar positivamente en los demás. Las prácticas de yoga de hoy deben estar más orientadas hacia la apertura de corazón para equilibrar nuestro ser en un nivel físico, mental y emocional y a modo general realizar una práctica de yoga en la que te sientas una persona más fortalecida y más energizada, justo como el sol. Si eres vata, realiza una práctica de yoga que sea suave, que incluya posturas de apertura del corazón como Ustrasana, la postura del camello o también posturas del puente, entre otras y estas asanas sabes que te van a ayudar a equilibrar y a calmar la mente de vata. Si eres pita, realizar una práctica que sea enfocada en la respiración, en la meditación, también puede irte bien una meditación tipo Trataka, que te dejo por aquí arriba la tarjetita para que accedas a ella y también incluir en tu práctica de yoga asanas como la postura del arco hacia arriba o el perro boca abajo, porque te van a ayudar a equilibrar y a enfriar ese fuego interno de pita y a conectar con esta energía sutil de la diosa. Y si eres kapha, realiza una práctica de yoga que sea más intensa, que incluya posturas que abran bien el pecho, que te hagan sentir como con más ligereza, como sea tu banda Sarvangasana, la postura del puente o también la postura del arco hacia arriba. Estas asanas o posturas te van a ayudar a despertar esa energía y esa vitalidad de kapha y a conectarte más con esta energía de la diosa. Y si eres tridoshas, realizar una práctica de yoga suave que incluya posturas de apertura de corazón, respiración y meditación y conectarte con la energía de hoy y equilibrar sobre todo los tres doshas. Puedes probar posturas como la postura del pez, ustrasana, la postura del camello, entre otras. Y realizar pranayama, técnicas de respiración o simplemente dedicar unos minutos a la respiración consciente y también a la meditación. Por cierto, si no estás siguiendo este plan porque no sabes qué dosha eres, tienes varias opciones. Puedes hacer un test rápido gratuito desde escuelanatur.com dentro de la sección Aprende Ayurveda. O si no, puedes realizar una consultoría online conmigo donde vamos a evaluar tus doshas, tus desequilibrios ayurvédicos. O si no, siempre puedes realizar el plan siguiendo los consejos para tridoshas. Ya que para este biotipo, pues siempre vamos a buscar equilibrar de la mejor manera posible a los tres doshas por igual. Así que que nada te detenga para experimentar este trabajo interior que te estoy ofreciendo gratuitamente. O incluso si quieres adquirir el plan de alimentación, todavía estás a tiempo porque nos quedan cinco días más por delante que puedes aprovechar al máximo para poder purificar tu organismo y también tu mente. Recuerda que este día de Chaitra Navaratri nos conectamos con esta energía del sol, tanto el sol externo como el nuestro interno, que es nuestro corazón, y conectamos con las cualidades de la diosa Kusmanda para obtener esta fuerza, esta vitalidad en el camino espiritual y en la vida cotidiana. Y esta es posiblemente la parte que más me gusta, que también nos enfocamos en este día en nuestras pasiones y energías personales y en cómo podemos utilizarlas para impactar positivamente a los demás. Si lo estás aprovechando bien, este plan de Chaitra Navaratri es una oportunidad única para renovarte y cultivar tus energías internas. Así que disfruta de esta práctica y siente el poder del sol en tu interior. Hari Om.